Música Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido en la cueva de los perros reconocida arqueológicamente por la cueva del muerto ya que estamos en el barranco del muerto y aquí es donde se ha encontrado un enterramiento gonche por lo menos el más reconocido la cueva está pues llena de cosas, de basura se ve que hay gente que viene a cocinar a pasar aquí el rato, a hacer lo que ellos consideren que tienen que hacer pero no deja de ser un lugar de la CM bastante interesante una de las pruebas que tenemos para saber que es un lugar sagrado de culto a la diosa madre la vista que tenemos enfrente que veréis ahora a continuación el curso de un torrente de agua que va hacia el océano Atlántico culto al agua una barrera simbólica en el borde de la entrada a lo que sería el santuario a la oquedad y es curioso ver como hay otra barrera simbólica también pero construida por personas de ahora por personas de la actualidad no por nuestros antepasados de la CM ni por los guanches como podemos ver aquí otra de las características de que esto es un lugar sagrado el color ocre rojizo aquí lo podemos ver con la superficie ritual la cámara la tenía ahí y como podemos ver hornacinas votivas es curioso no vamos a hablar del tipo de religión que pueden llegar a practicar en este lugar el uso que le dan no vamos a entrar en detalles no vamos a entrar en ese tipo de detalles pero es curioso ver como hornacinas votivas de la CM como es esta también se utiliza como hornacina votiva para los cultos de las prácticas religiosas espiritistas etc de la religión a la que hace referencia a estos cocos el color ocre característico de un lugar sagrado la superficie ritual oral hornacinas votivas los ojos de Dios Aquí tenemos la barrera simbólica que separa el exterior de lo sagrado y por ahí es el transcurso del torrente de agua hacia el océano repleto de tornasinas de cavidades superficie ritual altar perfecto el color característico perfectamente escalonado con varias áreas para depositar y rendir culto perfecto Milo, hace calor, ¿verdad? y pasando de la zona de la cueva de los perros por este barranco si cruzamos solo subiendo un poco vemos el embudo ya hablé del embudo en otro vídeo lo dejo en la descripción estábamos justo aquí encima mirando hacia el embudo fíjense lo que hay aquí una estancia perfectamente perimetrada por la caída una oquedad perfectamente perimetrada que separa el exterior del interior con sus hornacinas botivas perfectas saliendo de este lugar sagrado encontramos en uno de los laterales una gran hornacina botiva ahora bien para bajar a la zona del embudo podríamos hacerlo por aquí pero es bastante arriesgado así que la zona perfecta para ir a ese lateral que es el cual nos deja poder recoger agua del embudo aquí podéis ver una marca de hasta donde ha llegado el agua agua que se desborda y sigue el curso hacia el océano para entrar a ese lugar tiene que ser por ese lateral para acceder tenemos que ir por este lado el cual como pueden ver la diferencia de colores por aquí corre el agua cuando baja por el torrente el agua que baja por este torrente que cae por esa pequeña cascada que tenemos ahí bueno el video ha acabado de manera repentina porque han llegado cazadores al lugar y aquel barranco es un coto de caza donde vienen a entrenar y entre otras cosas Nilo ha decidido darse un chapuzón en el en el embudo ahí está no sé si lo pueden ver Nilo así que retomaremos la el reportaje del embudo en otro momento así son las cosas en el embudo etc Gracias por ver el video.